Yo le hago un llamado a Castillo a ver si me puede ayudar ¿Cuál es más? A Tomayor del Rey Tierra bendita y llena de gente maravillosa Pero también es la tierra que vio nacer y crecer A Otoniel Soto Martínez Un joven de orígenes muy humilde Lleno de sueños, alegría Con deseos de superación Y que nunca se imaginó Que a sus tres años de edad Su vida cambiaría para siempre Pasando el rolo volvió el negro loco colo Me lo jode como quiera acompañado solo Este es mi chance Sigo sin quitarte el guante Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes Que nos sintonizan a través de este tu espacio Chucho TV 0.2 El espacio que te trae la novedad Y apodado como el John Wick de las entrevistas caseras Señores, nuevamente y como de costumbre Me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes Para presentarles un nuevo contenido Básicamente nuestro contenido de la tarde de hoy Se trata de una interesante entrevista con un joven Que pese a su condición física Esto no ha sido una limitante para pararse O sea, levantarse de su cama día a día A buscarse el pan de cada día Así que rápidamente, hermano Yo quiero que tú nos digas tu nombre completo Otoniel Soto Martínez Otoniel Soto Martínez, señores En ese mismo orden, Otoniel Me gustaría saber Cómo te ha tratado la pandemia Cómo tú te has desenvuelto Cómo has logrado sobrevivir durante este tiempo En esta pandemia me ha logrado sobrevivir Un poco bien y un poco mal Ok, para la próxima Yo quiero que tú hables un poquito más fuerte Para que la gente pueda apreciar lo que tú dices Como pueden escuchar Le ha ido regular Ni muy bien ni muy mal Es un joven que aparte de que tiene problemas motrices También presenta cierto grado de dificultad Para expresarse Otoniel, me gustaría saber Cuál es la vinculación que tú tienes Con la panadería Acevedo La cual está ubicada frente a Inespre Y al lado de Aster, Telecable Siempre te vemos ahí sentado ¿Por qué? Yo siempre estoy ahí porque Yo siempre estoy ahí sentado Porque la gente me ven Y me ven discapacitada Y no puedo trabajar Y no tengo casa y eso Y la gente me da la mano de ayuda O sea, te dan una mano amiga Para que tú puedas conseguir Por lo menos lo de sobrevivir el día a día Sí, me dan eso Para que yo pueda sobrevivir cada día a día ¿Te permiten sentarte ahí para que tú puedas buscarte la vida? Sí, ellos me permiten sentarme ahí Ok, en ese mismo orden Otoniel Yo veo que tú presentas dificultades motrices Tienes como una mano como un poco torcida Y caminas con mucha dificultad ¿Qué te pasó? ¿Por qué? O sea, ¿tú naciste así o te pasó algo? Este fue un motel que me chocó a los tres años Yo duré intensivo Un mes que ni hablaba Todos me lo daban a mí por un tubo Y gracias a Dios que yo estoy vivo Y yo, todos los medicamentos Mi mamá tuvo que vender una parcela Para suplir lo de mi gasto Para costear tus medicamentos Y tu estadía en el hospital Como ustedes pueden escuchar, señores A los tres años de edad Un motor lo choca Y esto le produce esa discapacidad motora Como se puede apreciar en la mano Les estaré mostrando escena Después que termine la entrevista Para que ustedes puedan apreciar También tiene un pie Con el cual se le dificulta mucho Como dije anteriormente, caminar Ya nos cuenta que duró ¿Cuánto fue que duraste en cuidados intensivos? Un mes Un mes, señores Después del choque Mucha lástima Pero ustedes saben que Prácticamente Si nosotros caemos El objetivo de la vida Es volver a levantarnos No quedarnos ahí tirados Postrados Ante Que se yo Las dificultades de la vida En ese mismo orden Me gustaría saber Cómo es el trato Si tú vives con tu familia Cómo se llevan Si son unidos Mi familia Y yo nos llevamos bien Gracias a Dios Perfecto Sí Y más o menos ¿Qué actividades tú haces En el día a día Para tú entretenerte? Tengo entendido que tú eres cristiano Para la honra y la gloria de Dios Soy cristiano Y la gloria sea para Dios Y yo vendo unos volantes Tengo un solar A ver si me pueden ayudar A hacer mi casa Yo creo que tú directamente A esas autoridades pertinentes Que te ven Que son autoridades Que Si ellos pueden gastar Que se yo Que un 300 Un 400 mil pesos Un 500 mil pesos Trayendo artistas Para satisfacer los gustos Y las peticiones de la población También pueden desembolsillar Un poco de dinero Para apoyar situaciones como esta Hale un llamado Algo que tú le quieras decir A las autoridades aquí De la provincia de Atomayoro Yo le hago un llamado A A Castillo A ver si me puede ayudar O ¿Qué más? Perfecto ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra petición te gustaría? ¿Qué otra figura Con reconocida De renombre? Al presidente Al presidente A ver si pueden ayudarme Que no puedo trabajar Soy discapacitado Y eso Ok, ok Y Fuera de lo que son Las autoridades La comunidad en general Esas personas Generalmente ¿Cómo es El cariño de ellos Hacia ti? ¿Cómo se manifiesta Cuando vienen a comprar A la panadería? ¿A la primera vista Te ayudan? Ellos me Me sueltan algo Ok Veo que eres breve En tus respuestas ¿Qué te puedo preguntar? Bueno Este diciembre ¿Cómo tú la pasaste? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste compartir Con tu familia Esa noche De acción de gracias? Sí Sí Pude compartir Con mi familia Gracias a Dios ¿Y cómo te sentiste? Bien Gracias a Dios Ok Perfecto Entonces Otoniel Me gustaría saber Cómo tú Cómo tú Tienes la iniciativa Cómo tú llegas A los pies Del Señor Porque tú sabes Que hay personas Que llegan por dolor Y otras por amor Yo en la tienda El evangelio Gracias al Señor Yo estoy Yo estoy ayer En la comunidad De Los Atillos Mi pastor Se llama Orlando Lejer Y estoy ayer En la iglesia Pentecostal M Ok Perfecto Y Algo que tú entiendas Que yo no te haya preguntado De lo cual tú quieras hablar Ese proyecto Porque tú dijiste ahorita Que tú necesitabas ayuda Como para construir tu casa Que ya tienes el solar Pero Que Que no tenías los recursos Háblanos un poco De eso Ayúdame A construir mi techo Yo tengo Yo tengo Unos boletos Que Yo Lo estoy vendiendo A 100 pesos A ver si me pueden ayudar Porque Yo Solo no puedo Dar más Con la ayuda de Dios Igualmente Yo este me lo llevaré Para presentarlo En pantalla Para que la gente Pueda apreciar Lo que con El contenido Del boleto Y También Para manifestarme Como una parte De ayuda Porque Con esta entrevista Yo entiendo Que estoy ayudando A tu causa ¿Me entiendes? Entonces Otoniel Ya para culminar Me gustaría Que tú Des tu número De contacto Porque realmente Si tú recibes Una ayuda A través de esta entrevista No quiero que pase Ningún centavo Por mi mano Sino que se comuniquen Directamente contigo Mi número Es Mi número Yo lo tengo aquí En el teléfono Dale Yo te espero Para que lo busques Como ustedes Como ustedes pueden apreciar Él está sacando Su teléfono Para verificar Su número Y poder Darnoslo Y yo lo estaré Presentando En pantalla ¿Cuál es tu número De eso que está ahí? Nunca lo hay Nunca lo hay Vamos a Permítame un momento No, está bien Yo lo agarro Aquí ¿Cómo? ¿Cómo tú? Ada y Otoniel Sí ¿Ese es? Signo De número Ok Signo de número Sí Signo de número ¿Qué más? Se busca ahí ¿A dónde? Número No, pero Dime cuál es El nombre tuyo En la agenda Para poder encontrarlo Más rápido Otoniel Ok Otoniel Así mismo Tú le pusiste Aquí aparece uno Que se llama Ada y Otoniel Que dice 829 4 No 3 43 46 45 Entonces Ahora mismo Tú mismo Mirándolo Yo creo que tú Des tu número Ahí fuerte Y claro A las cámaras 809 Dice 829 829 3 43 3 43 46 46 45 45 Ya ustedes saben Mi gente Ese es el número De este joven Si Alguien se digna Si alguien Lo siente Desde su corazón Poder darle Una mano amiga Entonces Él Estará esperando Por ustedes Con mucho amor Con muchas ansias Porque realmente Ustedes saben Que como seres humanos Y más En la condición Que presente este joven Todo mundo merece Tener un techo Todo mundo merece Estar bien Todo el mundo Tiene derecho A comer Aunque la Biblia Diga Que el hombre Vivirá del sudor De su frente Espero que ustedes Puedan entender Que no es una situación Que él eligió Es una situación Que se le presentó Una situación Que le sucedió Y pese a esa condición El joven Ha sido un guerrero Incansable Que ha estado Luchando En el día a día Para poder Sobrevivir Así que ya ustedes saben Si les ha gustado La entrevista Esta fue mi humilde Participación No olviden Oprimir el botón rojo De suscripción Que está ahí debajo De la descripción Del video Para que puedan formar Parte de esta comunidad Chucho TV Activar la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En recibir Todos y cada uno De nuestros contenidos En tiempo real Dar like Que ustedes saben Que sus like Nos motiva Para seguir Creando contenido Y si tienen alguna Crítica o sugerencia Constructiva Que nos ayude A mejorar Nuestros contenidos Por favor No olviden Ponerla O sea Plasmarla Ahí Donde se puede comentar Y por último Pero no menos importante Por favor Si te ha gustado La entrevista No olvides Compartir Todos y cada uno De nuestros contenidos Con todos y cada uno De tus amigos Hasta una próxima entrega Chaito pues